Hola, buenos días. Soy Mari Carmen de la Universidad de Alicante y voy a presentar un estudio que Rosana Parra Simón, de la Universidad de Almería y yo, hemos llevado a cabo. Lo hemos titulado Lo enloye y evaluación de las actividades comunicativas de la lengua extranjera, criterios, objetividad e inclusión. Este es el índice que seguiremos a lo largo de nuestra presentación. En primer lugar, haremos una breve introducción, el porqué de esta investigación, el método que hemos utilizado, los resultados y una pequeña discusión, conclusión, así como las referencias. Para introducir esta comunicación, lo enloye y evaluación de las actividades comunicativas de la lengua extranjera, en un primer momento nos planteamos la dificultad que suponía para el profesorado la evaluación, sobre todo para el profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato en lengua extranjera. No tanto de la comprensión escrita y oral, sino de la expresión escrita y oral. ¿Cómo evaluamos? Normalmente, ¿cómo evaluamos? Con actividades, evaluamos con exámenes, con test, tareas... En definitiva, ¿hacemos una evaluación criterial? Nuestra evaluación es objetiva al 100%, incluso trabajando la observación como un instrumento de evaluación. Y sobre todo, ¿se trata de una evaluación inclusiva? Bueno, pues bien, a partir de un análisis descriptivo de la legislación vigente actualmente en España, en educación secundaria y bachillerato, y también a nivel europeo, recomendaciones como el marco común europeo de referencia para las lenguas de 2002 o el volumen complementario del marco europeo de referencia para las lenguas de 2021, así como la ley orgánica de 2020, que sustituye a la 2 barra 2006, la primera, la LOMLOE, y ya sabemos que modifica a la LOE, que es la ley orgánica 2 de 2006. Y también el Real Decreto de 2022 de educación secundaria obligatoria y el Real Decreto de 2022 de bachillerato. Así como instrucciones. Instrucciones en general, porque no hemos concretado en este estudio la situación concreta de cada comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Simplemente hemos hecho un análisis global, descriptivo, en el que tratamos de evaluar de la manera más objetiva posible, teniendo en cuenta las recomendaciones actuales y actualizando esta antigua forma de evaluar, sobre todo en lo que se refiere a los instrumentos y a los porcentajes que dábamos a cada uno de ellos, cuando ahora actualmente la tendencia y lo que ha de hacerse, porque es lo que recomienda la legislación, es evaluar los criterios. De ahí que hablemos de una evaluación criterial. Lo veremos a continuación. Los resultados que hemos sacado de nuestro estudio, que hemos podido extraer, tanto del marco europeo como del volumen complementario, así como de las leyes actualmente vigentes en España, es que el marco y la legislación vigente, como era de esperar, están estrechamente relacionados. Es decir, que las escalas de descriptores, instrumentos de evaluación, de descriptores de la competencia plurilingüe y cultural que aparecen en el marco y de descriptores de las competencias comunicativas de la lengua, están relacionados directamente con las competencias específicas, competencias clave y criterios de evaluación. En cuanto a las competencias específicas, recordar que aparece en el anexo 2 del Real Decreto y son la comprensión, la expresión, la mediación, la interacción, el plurilingüismo y la interculturalidad, así como aparecen en el marco europeo, competencia plurilingüe y competencia cultural, así como las comunicativas. Bien, por otra parte, respecto a las competencias claves, que son 8, la competencia en comunicación lingüística, la competencia plurilingüe, la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, la cuarta, competencia digital, quinta, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora y competencia en conciencia y expresión cultural. Bien, estas 8 competencias no son más que la puesta en marcha de un sistema accional en el cual el alumno actúe como un actor social, como un agente social y realice tareas. Estas tareas tienen que ser evaluadas y la evaluación de esa tarea, que normalmente se hará mediante una rúbrica, ya que es el mejor instrumento para realmente evaluar el progreso del alumnado. La rúbrica es esencial porque un mismo criterio dependiendo de la tarea puede ir adoptando diferentes calificaciones y es en este momento cuando nos damos cuenta de que el alumno o la alumna ha conseguido un criterio, ha conseguido unas competencias y ha conseguido ser competente en un ámbito concreto. Por lo tanto, la rúbrica que veremos a continuación, dos ejemplos, al final de la exposición es esencial. En este camino para llegar a una evaluación objetiva, criterial e inclusiva e intuitiva, hablamos de evaluación intuitiva en el sentido de que una evaluación ha de ser sencilla y comprensible tanto para el profesorado como para el alumnado. Si la evaluación es difícil, al igual, no significa que no sea compleja y que conlleve la asimilación de distintos saberes, sino que ha de ser sencilla a la vez de compleja ha de ser sencilla. Y no, no es difícil. Veremos a continuación dos ejemplos en los que se observa de manera muy clara y muy simple cómo evaluar mediante la rúbrica y evaluar de manera criterial es sencillo. Si el profesorado o el alumnado encuentra una dificultad en el proceso de evaluación, entonces no supondrá algo motivador, no supondrá un elemento con el que pretende mejorar, sino un elemento que le frene a la hora de progresar. Por lo tanto, la evaluación debe ser también motivadora y la rúbrica motiva al alumnado porque ve ese progreso y también se abre hacia la atención a la diversidad. ¿Por qué? Porque un alumno o alumna que desempeña una tarea y que finalmente no obtiene un buen resultado porque no ha cumplido los objetivos que se planteaban para alcanzar ese criterio, finalmente acabará decepcionado, pero sin embargo, si ese criterio mediante otra tarea distinta es superado por el alumno, entenderá que no tiene que repetir continuamente una misma tarea, sino que la tarea se adaptará a medida que va pasando el tiempo a él y que finalmente o a ella y que finalmente pues conseguirá este criterio que es el objetivo de la evaluación, conseguir los criterios de evaluación y por lo tanto, dado que estos criterios están relacionados estrechamente con las competencias generales y las competencias, perdón, las competencias específicas y las competencias clave crear, bueno, crear, no, participar en, como guía en esta creación de alumnado competente en situaciones de la vida cotidiana, situaciones significativas y aprendizaje significativo que podrá incorporar durante el resto de su vida y esto en un idioma es esencial así como en las demás asignaturas, evidentemente. ¿Qué es la evaluación criterial? Se va a ver muy claramente en los ejemplos que ponemos a continuación. La primera rúbrica son dos rúbricas. La primera es la de un criterio de evaluación de tercero y cuarto de la ESO en el cual puntuamos al alumno con un 9 o 10 si es sobresaliente, 7 u 8 si es notable, 6, 7, bien, suficiente, 5, 6 o insuficiente, entre 1 y 4. El criterio de evaluación es el siguiente, extraer y analizar el sentido global y las ideas principales y seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. Pues bien, estos descriptores que nosotros mismos hemos elaborado como profesores o profesoras detallan el nivel de adquisición del criterio de evaluación del alumno o alumna. ¿Vale? Entonces, independientemente de la tarea, nosotros podremos utilizar esta rúbrica para evaluar un criterio concreto. Cada criterio ha de tener el mismo peso. Un criterio no puede ser más importante que otro durante la evaluación. Al final, todos los criterios son igual de importantes. Esto no quiere decir que no podamos evaluar varias veces el mismo criterio. De hecho, hay que evaluarlo varias veces porque si no no estamos dando al alumnado la posibilidad de mejorar, la posibilidad de superarse y la posibilidad de ser partícipe de ese progreso. De hecho, en este proceso de evaluación es muy importante también la auto-evaluación y la co-evaluación entre el alumnado. abajo a la derecha tenemos una rúbrica de observación. En esta rúbrica de observación podemos introducir cualquier criterio y a continuación tenemos los niveles de logro y nosotros mismos lo tenemos en blanco porque dependiendo del criterio estableceremos diferentes descripciones para el grado de consecución del criterio. Esta es una rúbrica de observación en la cual mediante la observación como instrumento estamos valorando un criterio concreto. Bien, estas son las referencias que hemos utilizado para llevar a cabo este estudio descriptivo y aquí dejamos el contacto en el caso de que cualquiera quiera formularnos alguna pregunta duda sugerencia o aportación. Muchas gracias.